Nido Villa Magdalena Brindamos a nuestros niños de 0 a 6 años una formación integral que busca desarrollar experiencias y aprendizajes para prepararlos con seguridad para un futuro feliz. Dentro del horario de clases, nuestros pequeños también participan en talleres de ballet, teatro y música que complementan con su formación. Nido Villa Magdalena Estimulamos su presente pensando en su futuro. ¡Gracias!